Hola, me llamo Jaime y hoy estamos con Lucía y con Joan. Vamos a hacer una serie de ejercicios que van a constar. Un ejercicio de unas zancadas con giro, unas rotaciones para el tronco para trabajar un poquito saltos y oblicuos y luego una serie de tres ejercicios seguidos de abdominales. ¿Estamos preparados para hacer los ejercicios? ¿Sí? ¿Sí, Joan? Vale, pues vamos a empezar en nada. Venga, en cinco. Venga, en cinco segundos empezamos. Venga, vamos allá con la zancada. ¿Preparado? Zancada y giro. Zancada y giro. Para el otro lado, mira. Ahí, eso es. Eso es. Venga, vamos para el otro lado. Eso es, Joan. A ver, Lucía. Venga, para el otro lado, para el otro lado. Pierna al otro lado contrario. Venga, vamos para ahí. Muy bien. Venga. Ahora, el siguiente ejercicio va a ser, consta de ejercicios de un ejercicio de rotación con salto. ¿Vale? Venga, vamos a empezar. Esto no cuesta por ahora, ¿verdad? Estamos todos en forma. Venga, vamos a empezar. Ya. Así. Eso es. Eso es. Venga, nos vamos a hacer unos saltos. Venga, muy bien. Bueno, ahora cogemos un poquito de aire, nos ponemos en el sitio y vamos a ir al suelo, que vamos a hacer unos abdominales. Estos abdominales van a ser de tipo bicicleta. Venga, vamos al suelo. Nos colocamos de lado. Vamos, espalda al suelo. Y empezamos. Ya. Venga, piernas arriba. Y vamos a hacer como si pedaleáramos. Venga, vamos ahí. Venga, chicos. Muy bien. Venga, que no queda nada. Venga, tres, dos segundos. Muy bien. Vale. Venga, nos quedamos en el suelo. Porque ahora los siguientes ejercicios van a seguir con él. Vamos a seguir con abdominales. Vamos a elevar las piernas y las vamos a mover hacia los lados. Venga, vamos a poner la espalda al suelo. Levantamos las piernas y venga, hacia los lados. Hacia un lado y hacia el otro. Venga, hacia la derecha y hacia la izquierda. Venga, vamos allá. Eso es. Venga. Muy bien, que venga, que ya estamos acabando. Eso es. Bien. Bien. Descansamos otro poco. Seguimos en el suelo, Sean. Y vamos a hacer abdominales. ¿Vale? Vamos a poner la espalda en el suelo. Manos al pecho. Piernas elevadas. Y vamos a empezar. Ahora, venga, vamos a intentar subir un poquito la cabeza. Venga, vamos ahí. Venga. 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 Venga, otra más. Otra más. Venga. 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 Muy bien. Venga. Muy bien. Venga. Nos levantamos. Bueno. Con estos ejercicios nos despedimos por hoy. Si queréis más ejercicios, tenéis más que seguiros en nuestro canal de YouTube. Adiós. Hacemos adiós.